¡Suscríbete al canal! Pero bueno, les voy a estar mostrando Y bueno, voy a empezar por esta Vean esto, encontré una mini American Girl Y bueno, pues es esta Y vean qué bonita está Está súper bonita Me parece que ella es Rebecca Y viene con su outfit Lo único que no trae es sus medias y sus zapatos Pero está bien bonita Solo es esta La Rebecca Voy a hacer la cámara, pero poniendo las cosas Y encontré esta otra Que esta, me parece que esta es Pelestina, nada más que no trae su vestido Debe de llevar un vestido morado Y no trae su vestido, pero bueno, no importa Como quiera me la traje, porque se me muere las condiciones Lo único es eso, que no trae su Otro vestido Y bueno, trae unas medias Pero está súper linda Y vean los ojos de ella, súper verde, súper bonita Entonces sí, encontré Esas dos Y en esa tienda También encontré esta Que viene siendo Una Mamá de Loving Family Y ya saben que las Loving Family siempre las compro Pero está súper linda Y de estas ya he encontrado Si se recordaban Ya he encontrado estas Y bueno, pues Hoy encontré Esta más Entonces me la traje Ya saben de las de Loving Family Y encontré un bebecito De Loving Family Vean qué bonito está Ese se le mueven sus bracitos Hacia afuera, hacia adentro Y vean su pelo Qué chistoso Parece como un duendecito Y trae sus Este Como si fueran unas pantuflas Está súper bonito este bebé Eso sí Y las piernitas así También se le pueden sentar Entonces se me hizo Bien bonito este bebé Se me hizo súper lindo Y me lo traje ese Ok, y ahora vamos con la siguiente Y esta de hecho la encontré En otra tienda de segunda Diferente Esta fue la Trip City Y vean esta muñeca Esta la encontré En la tienda de segunda Trip City Como les digo Y es una Skipper Es una Skipper de los noventas Vean qué bonita está Esta es Me parece que Inicios de los noventas Que sacaron esta O finales de ochentas La verdad no recuerdo Creo que son inicios de noventas Pero sí Ella viene siendo la Cool Sitter Skipper Pensarán que es Barbie Porque de hecho En algún tiempo Fueron muy parecidas Pero esta en realidad Es una Skipper Ella se llama Cool Sitter Skipper No trae su pantalón original Como verán Trae este Nada más que le pusieron Pero la blusa Si es original de ella Y debería de ir Con un pantaloncito Creo que cuadrado Y ella es la Baby Sitter Skipper ¿Cómo se llama? La niñera Niñera padre ¿Será? Cool Sitter Skipper Entonces Pero está bien padre Entonces sí Y vean su cabello Lo tiene súper suave Tiene así como Unas mechas más oscuras Pero sí Ella es una Skipper Y pues la vi Y dije Oh my goodness No puedo creer que encontré a Skipper Así Está muy padre Entonces bueno Me traje esa Y es muy Mucha gente las confunde Este tipo de Skippers Con Barbie Pero en realidad No son Barbie Es una Barbie Skipper Y bueno Vamos con lo siguiente Y lo siguiente Es este Y este Es un Todd Y lo encontré Junto con ella Era en la misma tienda Este Y vean Es este Todd Y bueno Está bien bonito Ya saben que me encanta Todd Es uno de mis personajes favoritos Él viene siendo Este El Todd Y viene con este Overall A este Pues le faltan sus zapatitos Y le falta su camisita Debe llevar una camisita abajo Pero este short Sí es de él Y de hecho Cuando lo vi Dije yo Ah mira otro Todd Pues yo pensé Que tendría dos Todd Porque ya saben que este es mi Todd Pero este En realidad Es el Todd De cumpleaños De McDonald's Cumpleaños en McDonald's Y este es el Todd Que es Todd Que trabaja en McDonald's O sea Una Fue una serie Que sacaron de McDonald's Y venía como que Con una camisita feliz Y con una camisa de McDonald's Yo se la cambié Por eso trae esta Pero en realidad Él debe de ir Con una camisita blanca De McDonald's Y este otro Es el que sale En el set De cumpleaños En McDonald's Y si ven Son muy parecidos Pero su Su pintura De su cara Es diferente Vean Este tiene sus labios Más como oscuros Él los tiene más rosas Él no tiene pecas Él sí tiene pecas Los ojos Los dos Tienen azules Pero si verán Él los tiene así Como que todos azules Y como en forma de luna Este los tiene Todos azules Pero tiene como Unas líneas aquí En moradito Espero que enfoque la cámara Para que los puedan ver bien Vean Entonces los ojos Los tienen diferentes Pero sí Los dos son Todd En diferentes versiones Entonces estoy súper contenta De que por fin Tengo los dos Todd De hecho Hace mucho Había encontrado El Todd Morenito Pero este Se lo regalé A mi amigo Eric Porque Él tenía mucho tiempo Buscándolo Y dije Se lo voy a regalar Entonces se lo regalé Me parece que una navidad Y bueno Ahora tengo que encontrarlo Yo de nuevo Pero no pasa nada Porque mi amigo Estuvo súper feliz Y pues Está bien Pero sí Ahora ya tengo Las dos versiones De Todd Entonces este No lo acabo de encontrar Como les digo Yo ya lo tenía Este es el que encontré Pero bueno Ahí lo pongo Y encontré también Unas muñequitas De Disney Animators Que me dio muchísimo gusto Encontrar estas Porque están bien bonitas Y de estas muñequitas Tengo planeado hacer Unas manualidades Con estas Así que bueno Si quieren ver eso Pues próximamente Los estarán viendo Y bueno La primera es esta Que es la de Brave Y vean que bonita Viene así Y trae unos detallitos Aquí vean Este como un rasponcito Aquí, aquí, aquí Pero fuera de eso Están en perfectas condiciones Entonces bueno Está súper bonita Y pues sí Es esta La de Brave Y es les digo De Disney Animators Original de Disney Y está bien bonita Entonces bueno Agarré esa Y también encontré A Jasmine Vean eso Y es el detallito Pues es este Les digo Más que nada Traen como detallitos De pintura Pero en realidad Están en súper buenas condiciones Entonces pues sí Agarré esta otra Y la última Que encontré De esas Fue esta Que viene siendo La Cenicienta Y vean Y me encanta Que son Hasta las Animators Son así como niñas Entonces bueno Están bien bonitas Y ahí igual Tiene un detallito aquí Pero sí Se me hicieron Bien bonitas Entonces pues son Estas las que encontré Y entonces bueno Pues próximamente Estaré haciendo Videos con esas Porque les digo Que esas las compré Porque quiero Tengo planeado Hacer Unos Unas manualidades Con ellas Así que pues Esperen eso Próximamente Aquí en el canal Y las últimas Dos cositas Que encontré Fueron Unos Pareció precioso Vean Viene con su chupón Es un niño Y trae su mohawk Se me hizo precioso Este Entonces bueno Pues sí Lo vi Y inmediatamente Lo agarré De hecho Este fue el primero Que vi Y luego ya después Vi esa Y pues dije Ay que padre Me los llevo Pero sí El primero que vi Fue este Y se me hizo precioso Entonces bueno Pues agarré Esos dos Pero sí Este fue el haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorita Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es el Todd Estoy súper contenta De haber encontrado Todd Les digo Son muy parecidos Pero son diferentes Entonces bueno Pues estoy fascinada De haberlos encontrado Y definitivamente La Skipper También me encanta Porque a mí He encontrado hace mucho Una Skipper Era en caja Pero Me parece que la vendí Me parece que la vendí Y porque pues Aprovechando que estaba en caja Y en súper buenas condiciones Y todo Entonces este Dije no Si la voy a vender Y terminé vendiéndola Entonces ahora Pues andaba Buscando otra Y por fin encontré Una que puedo usar Que no está en caja Y pues Ella la puede usar Para mis videos O para mis Fotografías Y así Entonces estoy súper contenta De haber encontrado ella Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorita Chau 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 Chau